mira cómo se resuelve esta inequación cuadrática que estás viendo vamos a resolver aquí en este lado ahí dice que x cuadrado más 15 me dice que es menor que 8x entonces cuando a ti te dicen resolver esto lo que te están pidiendo es que valor o valores toma x de tal manera que cuando tú lo reemplaces aquí y operes y por acá también lo reemplazas ese valor de x que has hallado y debe salir que lo que está acá debe ser mayor no ves que está para el lado de la boquita debe ser mayor que lo que sale aquí hay ciertos valores de x que obtienen eso que consiguen eso y lo que te están preguntando es que tú digas cuáles son esos valores de x el método es el siguiente mira en primer lugar esto que te voy a mostrar tienes que proceder así todo lo llevas a un solo lado y de pasadita lo ordenas primero pones el que tiene x cuadrado después el que tiene el x a la 1 este lo pasa para acá va a pasar así y el 15 también así se acostumbra a ordenar x cuadrado x a la 1 y después el número que va solo y acá quedó el 0 entonces ese es el primer paso para resolver luego vas a aplicar ahí el aspa simple o sea lo que tienes que hacer es factorizar esa expresión vamos a hacerlo por aquí lo factorizamos si es que no te acuerdas te prometo que te voy a dejar el link del video donde yo explico cómo se hace el aspa simple acá debe haber dos números que multiplicados me dé el más 15 que está arriba trazo el aspa y por aquí lo multiplicó a estos y debe darme ahí menos 5x lo mismo hago por acá lo multiplicó y por aquí me da menos 3x al reducir esto me da menos 8x y debe salir este con todo y signo después que has hecho eso lo que has obtenido es que está este polinomio de segundo grado lo has factorizado un factor es este x menos 5 y el otro es el de acá entonces tendríamos así de esa manera está muy feo esto y entonces el siguiente paso es cada factor que has obtenido lo vas a igualar a 0 lo vamos a hacer entonces por aquí x menos 5 lo igualo a 0 y entonces de acá obtengo que x vale 5 igual hago con este factor x menos 3 también lo igualo a 0 y de acá obtengo el otro valor de x 3 a estos valores que están aquí que se ha hallado en este momento a estos dos valores se le llama los puntos críticos vamos a ponerlo por acá ya ese es el nombre que se da a esos valores obtenidos por eso es que se le llama así el método de los puntos críticos luego vas a hacer esto esos puntos críticos que se ha hallado lo vas a ubicar en una recta numérica vamos a ponerlo por acá ahí está la recta numérica y ubicas el 3 y el 5 acá el 3 por acá el 5 y ahora haces esto mira siempre estos puntos críticos son utilizados en diferentes diferentes situaciones de estas inequaciones ya lo vas a ver más adelante y siempre debes de empezar por aquí por la derecha colocando un signo positivo eso corresponde desde el 5 para allá la zona esta la del centro que va desde el 3 hasta el 5 le colocas el menos la que sigue esta que se va para allá le colocas el más o sea vas alternando más menos más menos así vas avanzando hacia la izquierda siempre se empieza de aquí y ahora vas a elegir ya la parte final ya acá vamos a responder lo que vas a hacer en este momento para casi ir terminando ya es que estos valores esta expresión que está acá esta expresión que está acá vamos a razonar un poquito ahí esa expresión la que tenía antes de hallar los puntos críticos es menor que cero entonces te pones a pensar menor que cero quiere decir negativo ¿no? esa es la idea que tenemos entonces eso me va a indicar de que acá debo tomar esta zona la zona donde se ha colocado el negativo entonces ¿qué quiere decir eso? que los valores que me están pidiendo son los que se encuentran en esa región todos los que estarían acá y ahí hay una infinidad de números reales ya esos decimales hay infinitos valores ahí y en medio de todos ellos hay un número bonito que siempre lo encuentras que es el 4 que estaría por aquí quiere decir que todos esos valores cumplen esta inequación que me han dado es fácil de comprobarlo mira vamos a para eso vamos a escoger un valor y vamos a escoger aquel de quien te he hablado del 4 ¿no? que está acá que es un valor bonito mira si tú lo reemplazas acá el 4 mira lo que va a pasar acá sería 4 al cuadrado ¿qué te daría? te daría eso 16 más 15 y por por este lado es 8 por 4 estamos reemplazando cuando x vale 4 8 por 4 32 mira y se cumple que lo que está acá es 32 y acá es 31 lo que está acá es más grande es decir el valor de x igual a 4 hace que se cumpla la inequación lo mismo sucederá si tú consideras cualquiera de los tantísimos valores que hay acá normalmente cuando tú das tú tú haces tu desarrollo de este ejercicio de un examen se acostumbra a ser así aquí desde el 3 hasta el 5 lo vas a colocar de esta manera así mira así lo colocas y de esa manera al hacer eso tú te estás refiriendo a los números que se encontrarían aquí de quienes hemos hablado siempre te recuerdo este detalle ¿no? siempre que aquí sea menor solamente así como ves la bolita se pondrá vacía ¿qué quiere decir eso? que x va a tomar todos estos valores pero el 3 no así se entiende y el 5 tampoco entonces para terminar simplemente aquí hay que dar el conjunto solución el conjunto solución es el que se refiere a todos estos que están acá a todos los números desde el 3 hasta el 5 y si acá la bolita está vacía aquí se va a poner intervalo abierto el abierto se pone así este símbolo mirando hacia afuera no donde están los números sino hacia afuera de ellos igual acá es abierto lo pones así y mirando hacia afuera de los números entonces de esa manera estarías dando te estarías refiriendo a los valores que están aquí y ese sería el conjunto solución ¿ya? en un examen de admisión seguramente te va a venir así en la universidad también tienes que hacer así eso es todo ya te traigo más conocimiento muy pronto mientras me voy chao